Hola a todos, esta es Sofía en el viernes Este, quería dejarles saber que el sábado, mañana el sábado no voy a poder estar haciendo el video Porque cada primer sábado del mes hay programas de ayuno en mi iglesia Y entonces no podré estar aquí Entonces no voy a poder hacer el live Entonces, hola, esta es Sofía en el viernes Pero lo van a estar viendo el sábado, esto, ustedes, así que Pero sí, esta es Sofía en el viernes, la que está hablando Vamos a hacer el devocional Y ustedes pueden verlo, va a hacerse un instant premiere, mañana A las 3 de la tarde El devocional de hoy se llama Este O lo de prestar atención Dice No se dejen engañar Las malas compañías corrompen las buenas costumbres Primera de Corintios 15-33 Con frecuencia las personas suelen utilizar este versículo Para probar que es necesario tener cuidado con quienes eliges para que sean tus amigas Sin embargo, la imagen para no panorámica incluía Incluía una iglesia en la que las personas decían que Jesús no resucitó Después de que muriese en la cruz Si este pensamiento equivocado se hubiese aceptado como verdad Entonces toda la idea de seguir a Jesús no tendría mucho sentido Después de todo, si Jesús no pudo salvarse a sí mismo ¿Cómo podría esperar salvarnos a nosotros? Pablo estaba manifestando a la gente de Corinto Que aquellos que habían rechazado creer en Jesús Tenía que la capacidad de salvar eran las malas compañías Que corrompen las buenas costumbres Hoy día la idea de las malas compañías podría acabar fácilmente Lo que vemos en la televisión Lo que leemos en los libros y los que escuchamos Y hasta aquellas personas que rechazan Considerar que Jesús pagó realmente por nuestros pecados Las cosas a las que prestamos atención Pueden ayudarnos a caminar con Jesús O a influenciarnos para abrigar serias dudas sobre la verdad Aprende a reconocer las malas compañías Vamos ahora Querido Dios, ayúdame a pasar más tiempo con los que te aman Así como los que saben más de ti Ayúdame a orar por aquellos que necesitan conocerte No quiero que nada corrompa la verdad que has impartido en la Biblia Jesús vive y porque Él vive yo tengo un Salvador Estoy agradecida O agradecido Amén Espero que todos ustedes puedan aprender a escoger las mejores compañías Para que les vaya bien en la vida Y que tengan un bendecido sábado a todos Chao, chao Bye